¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que les guste Y pues ahora andamos acá en este lado de los Altos Para que ustedes vean A donde llegamos Y ahí para ahora vamos a seguir Más adelante Hasta luego amigos Y vámonos con nuestro video amigos Bueno pues aquí tenemos el camión en el que llegué ahorita A la una de la tarde Aquí en Acatit, Jalisco Pues esperemos Que les guste este hermoso video Que vamos a hacer Para todos ustedes Entonces Aquí la terminal de los camiones Aquí van para Guadalajara Y para Tepatitlán Entonces pues vamos a ir a la Placita y A la iglesia Como debe ser Aquí vamos Caminando aquí por la calle Esta Que en mi nombre le vi Pero Ahí vamos poco a poco Vamos a ver Pues como podemos ver Aquí las calles Están muy bien arregladitas Sí Pues todo Todo está muy bonito Entonces como tenía ganas De ir aquí Hacer un video aquí en Acatit Y pues hoy me decidí Para todos ustedes Para que todos ustedes lo vean Para que todos ustedes lo vean Lo vean y a ver si les gusta No 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 Este es el video en Lakatik, Jalisco, amigos. Esperemos que les guste, porque aquí está haciendo mucho calor. Y pues como les decía, aquí para este lado. Como les comentaba, aquí para este lado ya prácticamente los saltos. Así que Tepatitlán, San Miguel, San Miguel y Totoanilco. ¡No, hombre! Miren, ven aquí. Todos los portales. Aquí, quién sabe qué será, pero dice sala. La sala de regidor. Ah, entonces aquí es. Aquí viene siendo como la presidencia municipal. Ustedes aquí, en nuestros portales, en este cordelador muy grande, muy bonito. Uy, se siente la frescura. Aquí tenemos la plaza. Pero fíjense, aquí, este, alrededor, también tiene sus portales, ¿sí? Aquí está como en Sayula, Jalisco, por si no han ido a Sayula. Ahí en Sayula también así es. Bien, ustedes, ahí dice. Dice, calle 8 de agosto. El 8 de agosto de 1927, un grupo de rebeldes, cristeros, aprovechando la ausencia del destacamento de las fuerzas federales, trataron de apoderarse de la población. El combate duró hora y media. Los cristeros en la plaza y los federales en la torre, en la catid. Se animan y pelean hasta las mujeres. Mirar Los Ángeles Pérez, desde la ventana de su casa, estuvo disparando a los rebeldes. Kirino Navarro, desde Tepatitlán y Abraham González, acompañado de los zapotlenses, vinieron a prestar ayuda a la población. A Catik, un gobierno para todos. Catik, Jalisco, octubre 10 de mi, del 2014. ¿Qué les parece esta historia, amigos? No cabe duda de que cada pueblo tiene su historia. Nada más que muchas veces no conoce uno ni su pueblo, ¿verdad? Con mucho menos las historias. Pero, como podemos ver, ya vimos la historia de cómo fue aquí. Los cristeros, los cristeros contra los federales, que pelearon. Que se percibieron a apoderar de aquí, del pueblo. Bueno, ustedes, aquí dice, licenciado Miguel Gómez Loza, 1888-1928. Personaje distinguido, día del municipio, ayuntamiento, constitucional, 2001-2003. Es, a Catik, Jalisco, octubre 10 de mi, del 2003. Pues, como pueden ver, aquí están todos los bustos o... O los bustos o estatuas, como quieran llamarle. Por aquí tienen a otros, ven el señor Pura, Miguel Ramos Domínguez. Personaje ilustre, día del municipio, ayuntamiento, constitucional, domingo, 2003. ¿Qué les parece, amigos? Pues, miren aquí, aquí la plaza, es una plaza muy hermosa, muy bonita. Ahí tenemos, aquí tenemos su plaza, su kiosco, sus jardines muy hermosos. Muy, 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 este, muy cuidaditos. Aquí podemos ver, todas las bancas, pintadas todas de color café. Bien, aquí tenemos su kiosco, estilo de cantera. Está muy bonito, todo, todo de tejas. Todo muy hermoso. Aquí, como podemos ver, todo de cantera, el piso de adoquín. Jardines muy hermosos. Aquí podemos ver. Vean ustedes. Vean, podemos ver aquí. Vamos a preguntar al señor, a ver si saben algo. Señores, buenas tardes. Oye, ¿ustedes qué nos pueden contar acerca de aquí, de la batalla que hubo aquí, en este pueblo, cuando dicen que se querían apoderar los rebeldes del pueblo, como los federales, algo así, ¿verdad? ¿Ustedes no saben nada de eso? De aquí, de la que más por ahí, de cuando unos aviones, señor, de la que combatieron aquí para las barrancas del Río Verde. ¿Pero de qué se trataba eso, señor? ¿Fue en tiempos de la revolución? De la revolución, o ya a fines de la revolución, entrando los cristeros, algo así, ¿verdad? Y, y, pero hubo un error entre ellos mismos, estaban combatiendo la misma gente, señor. Nomás porque llegaron en aviones, los contrarios, pero eran de los mismos. Y en esa barranca del, que dicen hay, del Río Verde, que les conocemos. Hasta una barranquita y parece un cerro. Eso sí. ¿El cerro de los cruces? De los cruces. No, es que yo les comento porque yo hago videos, les subo a YouTube, para que los vea todo el mundo, toda la gente. Hay mucha gente que no conoce para acá, ni yo conocía. Claro. Y hoy vine a hacer un video aquí, para que la gente se entere y conozcan, ¿verdad? Y por eso me gusta investigar, preguntar. Sí, oiga, mire, yo creo que de esa que usted nos pregunta, no, pues a lo mejor ni yo nos damos, bueno, quizás, ¿verdad? No nos damos cuenta. Y yo de esa que le estuvimos diciendo, oiga, sí, se le ha sonado. Y lo que les repito, no entiendo cómo estuvo, que eran de la misma gente, me dice, y dirían que eran, ellos tuvieron en el cerro. Y que eran contrarios. Y que eran contrarios, porque hasta aviones llegaron, creo, ahí. Y hubo buena mortandad de gente, que vivían en el cerro ahí, del cerro de las cruces, por tanto, muerto. Pero, ¿en qué año fue? Bueno, ya sabíamos, ya dijimos, ¿verdad? 1900. La revolución mexicana y principios de los cristeros, algo así. En esos tiempos. O sea, y aquí ya la gente mayor, ya todos ya marcharon. Sí, no, pues miren esto que estamos hablando, nos están viendo en vivo muchísima gente. A mucha gente les gusta, les gustan todas estas historias. Y luego sirve para, pues vamos, para propaganda, promoción, para que la gente venga y vea, ¿verdad? Sí. Aquí en este bonito pueblo. Sí, ya les digo, oiga, como nosotros, como este hombre y yo, pues no sabemos historias así muchas, porque realmente ni, pues no somos de esa época. Hay uno que otro, señor, pues ay, mayorcito, pero tristemente a veces no saben ni platicar esas historias. No saben ni qué, ni qué es lo que pasó. Todo lo que sepa uno es bonito. Y hay personas que sí sabían, tenían diálogo bonito y conocimiento, pero pues ya se murió la gente. Sí, los que platicaban más hermoso de las cosas. No, no, pues está bien, qué bueno que dicen todo eso para que la gente... Y me acuerdo también, porque ahí están hasta los letreros, señor, de la final del preste, del portable allí, aquí está el tambor aquí, en la basurita. Está una, ¿cómo se les llama? Ahí era una placa. Una placa. De un padrecito que hubo aquí. En ese mismo tiempo fue de los cristeros. Loza, el hija de Loza. Y él sabe que es de los cristeros, y había unos policías tontos que cometieron. Ya ve que en ese tiempo fusilaban a los cristeros, ¿verdad? Y llegaron dos hombres y lo apuñalearon al padrecito. Y él no quiso dar parte, ¿verdad? Que porque él dijo, que yo me muera, porque nomás, nomás va a ser una sola persona. Pero si yo hablo, se van a morir más gente. Y se fue al pueblito de Paredones, aquí para la carretera, el pueblito de Paredones, que le llamamos. El refugio, tiene dos nombres, ¿verdad? El refugio de Paredones, algo así. Y allá murió, fíjese. Y cuando, y el médico que lo atendió, y allí dijo una mentira, que se había muerto de peritonitis, ¿qué sabe qué? Ah, pues hasta ahí está escrito. Y nada, iban a bajear el padrecito. Pero al fin, como era sacerdote, de buen ser, de buen pensamiento, para evitar más sangre, mejor no. Porque él sintió que si decía la verdad, iban a vengarlo. ¿Pasa que murió a causa de lo mismo? Ah, y de las puñaladas que le dieron un par de policías. Y volvemos a lo que estábamos hablando, que desgraciadamente el gobierno de su tiempo, llegaba a las iglesias, la cerraba, la estatua como esa que está ahí, señor, el Cristo Rey. Y esa ya la pusieron mucho después. Pero la más antigua está en el Cabo Santo. Un señor andaba borrachito, ya se me dice eso. Y sacó la pistola. Pues, sí, esos hombres no les gustan las cosas sagradas, ¿verdad? Y de un balazo le tomó un brazo a la estatua. El Cristo Rey. Y al hombre no le hicieron nada, pues era gente pudiente de dinero. Para muchos hasta se me hizo como una gracia. No sabrán. Había andado borracho. No digo, andaba bien borrachito. Dicen la gente, pues. Y entonces, después los abaniles querían ponerle la... Intentaban colocarle su brazo. Y que como... Por castigo, por arte, si queremos hacer esa palabra de magia, se le caía. Dos, tres veces intentaron nomás. Hasta que de plano hubo una junta de sacerdotes. Y haga de cuenta como que hicieron dos C, como un exorcismo. No, no sé si sea la palabra. Y se juntaron mucha gente y varios sacerdotes. Hicieron una junta muy hermosa allí. Y le colocaron sobre eso otra vez el brazo. Y ya jamás se lo dio a caer. Y eso han pasado muchísimos años. Nomás que la cambiaron, ya le digo, al Panteón allá estuvo. Oh, eso sí, ¿no? Y esa sí la sabemos, como le digo, porque pues ahí está, hasta nos la entrega. Bueno. Pues así. No, pues muchas gracias por tus palabras. Y qué les iba a decir. Pues ya jamás, si gustan, manden saludos a toda la gente que nos está viendo. Allá por la Unión Americana, que es donde... Sí, pueden mandar saludos. De todo el mundo tenemos personas allá. Pueden mandar saludos a tus primos, parientes, sobrinos. Sí, a tus hermanos. Entonces, como ves en YouTube, pues ahí lo van a ver. Gracias, sí, a tus hermanos. Así. Bueno. Muy bien que Dios los cuide por allá y la Virgen de la Candelaria, porque esta es la imagen que tenemos aquí como patrón. Entonces el templo se llama El templo de la Candelaria Así es señor Hace muchos años atrás en la historia 70, 80 años El patrón era San Juan Bautista Que está en el templo aquel Al lado De la Virgen Pero por acuerdo de los Cepotes Pusieron La imagen de la Virgen de la Candelaria Pero también a San Juan Le hacen su fiesta el 24 de junio No más que La fiesta más grande Donde viene gente del extranjero Sobre todo como Estados Unidos Los norteños La fiesta grande La que se hace pues grande En todas sus dimensiones Y luego en tiempos de cosechas Y todo Se cosecha el maíz, la chica y todo eso Es la de la Virgencita De la Candelaria El 2 de febrero No pues No bueno Muchas gracias No, no hay de que Ustedes como se llaman Para que lo vean A ver Yo me llamo Los hijos Son las casillas Son las casillas Hipólito Gómez Y Hipólito Gómez Andrés Bueno Pues muchas gracias Por sus palabras Y disculpe Pues no sabiendo Dialogar No sabiendo No, no Está muy bien Arran bien las pláticas No, todo está bien Todo bonito No, no, está bien Es que todo esto lo ve mucha gente Porque nos están viendo Mucha gente en vivo Y al mismo tiempo Y ya espero Subo a YouTube Y ya lo ve todo el mundo Les que gusten ver mi página Allí en YouTube Nomás le ponen Francisco Maldonado Tonalá Desgraciadamente, señor Yo le hablo francamente Yo no sé Ni manejar aparatos Pero hay el que pueda No, no Está bien Es pobre Mi amigo También estamos igual No sabemos Manejar aparatos Eso sí ¿Desde dónde viene? Yo de acá De Guadalajara A un lado Ah, mire Aquí cerquita Ya he andado Por muchas partes Yo dije Somos Como se dice Pachanos Sí, claro Del mismo estado Y ahora me vine para acá Porque dije Hoy le toca acá a ti Y por eso Sí, ando Ay, me divierto No gano nada Pero cómo me divierto Como dice la bacharra No gano nada Pero cómo me divierto Bueno Vamos a seguirle Muchas gracias por todo Gracias Bueno amigos Pues ya escuchamos Ya oímos Estos señores Estos señores Que nos estuvieron Platicando muchas cosas Importantísimas Aquí en Acatí Buenas tardes Señores y señoras Buenas tardes Buenas tardes ¿Ustedes son de aquí Del pueblito? Sí, no Andan turisteando Como yo Sí Ah, miren Qué bueno Mándale saludos a toda la gente Que nos está viendo Para que esto Estoy andando haciendo un video Para YouTube Y hoy estamos en vivo Al rato lo subo a YouTube Y ya nos ve todo el mundo Ok Entonces, mándale saludos a toda la gente Que nos está viendo Buenas tardes Mi nombre es Pedro Costumbres Muchas veces decimos Que tenemos miedo Venir para acá Nos dejamos miedo Visiten Y conozcan al estado de Jalisco Sí, pues Un rinconcito Acatí Es un bonito rinconcito Es la puerta Le llaman así La puerta De los santos Aunque un poquito Acá Arrinconadito Pero está muy bonito Sí, muy bonito Y saludos A quienes están haciendo Este trabajo Pues Mándan saludos Andanle a toda la gente Que nos está viendo Saludos A todos Que nos ven Y Es un lugar muy bonito Muy bonito Hasta estar Chico Pero es muy bonito Este lugar Bueno Bueno pues Y conozcan Conozcan su parque Ecológico Que es un lugar Muy atractivo También a la entrada Viniendo de La carretera A mano derecha Está el parque ecológico Que es un lugar Atractivo Para que lo conozcan Quienes no No conocen Acatí Andanle pues Bueno pues Muchas gracias Por sus palabras Vamos a seguirle Andanle adiós Adiós Mi página Mi página Es Francisco Maldonado Tonalá Ahí me puede buscar Ahí ve todos mis videos Que es Francisco Maldonado Tonalá Sí Yo vengo Estén de Guadalajara A un lado Santa Fe Se llama Mi pueblo Nosotros venimos Nosotros venimos Del lado De Tala Y Ameca Ah Sí Ah pues Nosotros anduve Para allá En principio De Ameca Somos de la puerta De La Veja Sí Nosotros anduve Allí en Exatlán Y Agualulco Y Este Teuchitlán Allí anduve Haciendo Los videos También Y pues Andado Por donde quiera Mi esposa Me dice Ah Estoy nomás Metiéndole dinero Del bueno Al malo Ni ganas Nada Ni te pagan No importa Pero no lo conozco Y aprendo Y me divierto Y pues No importa Que no me paguen Dije yo Con eso me doy Por bien servido ¿Verdad? Sí Ahí me puede buscar En mi página En YouTube Ándale pues Hasta luego Hasta luego Hasta luego Bueno amigos Ya acabamos de escuchar Aquí A más gente Que viene aquí A pasearse Aquí a Acatí Entonces les comentaba Que aquí tenemos Jardines muy bonitos Muy hermosos Ven ustedes Aquí Más jardines Aquí Alrededor de Alrededor de aquí De la plazita Tenemos su hermoso kiosco Y alrededor de esta plaza Como les comentaba Hay muchos portales Está alrededor De toda la plaza Muchos portales Que hay Como estilo Sayula Jalisco ¿Verdad? Entonces Vamos a echarle ganas Y vamos a continuar Con este video Que andamos haciendo Para todos ustedes Miren aquí está Acatí Jalisco Vamos a entrar al templo Ya para Para terminar este video Para terminarlo Y pues ahí lo llevamos Poco a poco Hola Buenas tardes Buenas tardes ¿Ustedes son de aquí? ¿Ustedes son de aquí? Sí Bueno amigos Continuamos con nuestra Caminada Aquí en Acatí Jalisco Como podemos ver Pues no toda la gente Le gusta hablar Ni en cámaras Ni nada ¿Verdad? Entonces Pues en este Ambiente Así es Mucha gente Le gusta platicar Mucha no Y bueno Hay de todo Mira aquí tenemos Una banderita De aquí Acatí Una banderita O estátua No sé Como quieran llamarle Miren aquí Miren aquí Vamos aquí Al atrio Del templo De Acatí Jalisco Vean ustedes Aquí se ve Muy bonito Su atrio Buenas tardes Señor Buenas tardes Ustedes de aquí De este pueblito Oye ¿Qué me puede contar De esta iglesia? ¿Usted cuántos años Cree que tenga? No Pues creo que no sé No ¿Sabes? Son bien Los padres Sí saben bien El señor Cura Las sellas O uno no Pues es que Yo también Pero no Tengo pena Voy a comer Para mayo 75 años Apenas Entonces ¿Tú tienes Desde cuándo? No No Sí Sí Pues no Bueno Pues aunque está Y ahorita ¿Dónde agarra uno? Un padre No Todos están ocupados ¿Verdad? No Bueno 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 Mándale saludos A toda la gente Y el señor La platita Aquí está Ah Sí Si quiere Sacarle La moto Ah Sí Ahorita Hay que ir Para allá Pues Mándale saludos A la gente Que nos está Viendo Oiga Sí A toda la gente Que nos está Viendo Mándale saludos De perdida Pues Eso Ándale pues Ándale pues Amigos Vamos a Acá Nos dijo Acá Mi amigo Que fuéramos A Acá está La platita Que Nos dijo Que De aquí Casi Casi Se puede decir Que es de la historia De aquí Y del pueblo ¿Verdad? A ver Aquí está Vean ustedes Aquí está Ah Creo que ya Habíamos visto Una placa Allá A la entrada Pero no importa La volvemos Volvemos a hacer Otra Miren Aquí está Ahí ustedes Si quieren leerle Con calma Ahí le ponen Pausa A la pantalla Y ya le leen Bueno Bueno amigos Ahorita vamos a A ver A la iglesia Allá Para que todos Veamos Lo Hermoso Que está Vamos a ver Rumbo A la iglesia Vamos a ver Vean ustedes Aquí La del atrio Como tiene aquí Muy bien adornada Así De tipo Balandal Pero como De otro tipo No se voy a explicarlo Pero está muy hermoso Bueno Primero Ya que andamos aquí Vamos a ver Acá Aquí queda Cristo Rey O a ver Cómo dice Que se llama Ah no Aquí no está Cristo Rey Bueno Vamos Vamos rumbo A la iglesia Aprovechando Que está abierta Y Vamos a echar Una vuelta Para que ustedes Vean aquí La iglesia Aquí de este Hermoso Pueblo De Acatí Jalisco Para que Veamos Cómo Está Ya vamos Aquí en el atrio Aquí tenemos Al Cristo Rey Y aquí En el atrio Aquí tiene Un letrero Un letrero Que tiene aquí Pero no se lo entiende Además se alcanza A decir Que de enero De 1924 Aquí tenemos La iglesia Aquí Vean ustedes Qué bonita Está Bueno Vamos a la iglesia Para que veamos Bueno Pero antes Aquí está un letrero Que dice Y amigos A mí me llaman Muchos Me llaman mucho La atención Los letreros Que dice Muchas cosas Por ejemplo Aquí dice Aquí dice Miren Pero aquí dice De todos modos Este templo Se edificó A mediados Del siglo XVI En honor De María CNA De la Candelaria Se Bendificó Y se Bendificó De nuevo Alexis De marzo Del año Jubilar De la Magnada Concepción ¿Qué les parece Amigos? Vamos a Vamos a pasar A este hermoso Templo De Acatí Jalisco Miren ustedes Qué hermoso Tiene aquí El techo Qué pinturas Tan bonitas Es el techo De la Candelaria Qué les parece Amigos Bueno Pues aquí Tenemos acá De este lado Otro Otro Templo O capilla Y vamos a echar Un vistazo Qué les parece Miren Ahorita vamos A echar Un vistazo Aquí Vean También Qué hermosa Está Miren Tiene Muchos Lancas Todo Está Grandes Y 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 En el Qué gran Trabajo Hicieron Arriba Del Techo Qué chulada De Bóveda Echaran Bueno Amigos Pues ya Ya Vimos aquí La hermosa Capilla Esta ahora, ahora vamos para afuera aquí ya para darle fin a este video, pues que ya les enseñé muchas cosas bueno amigos, pues podemos ver ya ya les enseñé este pueblo de Acatija de Jalisco espero que les haya gustado mucho ya que son pueblitos muy bonitos, pueblitos básicos hermosos aquí en Acatija por lo pronto pues que les diré síganme en mi página que es Francisco Maldonado Tonalá ahí estamos ahí estamos ahí en nuestra página, para que vean todos mis videos que no han visto y si ya los vieron, pues de todos modos suscríbanse a mi canal que es Francisco Maldonado Tonalá amigos y pues se portan bien y Dios me los bendiga a todos y hasta pronto amigos y y y y Gracias por ver el video.